Ok amigos salvadoreños y amigos en todo el mundo, estoy en San Salvador, miren estas obras de arte Estoy aquí en el estudio de Renacho Van a ver, van a conocer a un gran artista Van a conocer un artista de los nuestros Renacho, ¿cuál es tu nombre hermano? Renacho Melgar Renacho Melgar Bueno, estamos aquí muchachos Gracias, brother Vente un poquito para acá para que me vean la luz Estamos aquí ante uno de los jóvenes artistas de El Salvador Eres pintor, eres dibujante, eres todo Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta pasión tuya? Pinto desde que dibujo, desde que tengo memoria Sin embargo, de pintar tengo relativamente poco Creo que empecé a pintar Mi primer intento de pintura lo hice en el 1999 Entonces creo que fue el encuentro con el color y me quedé trabajando Me fui a estudiar al Senar, después del Senar fui a intenté estudiar en la universidad ¿Qué es el Senar? Centro Nacional de Artes Aquí en San Salvador ¿Es nuevo aquí eso? No, tiene años Dejate que el conflicto es que cuando... Mira, el Centro Nacional de Artes ha formado a cuatro generaciones de artistas Cuatro generaciones incluyendo a mi maestro, a Alfredo Catalán Sin embargo, cuando yo llegué al Senar acababan de eliminar el bachillerato en Artes Y ya solamente tenían cursos libres Entonces me dediqué a cursos libres Figura humana, perspectiva, color, volumen Nada en serio Entonces me quedé con la idea de hacer algo ya más dinámico Y me fui a meter a la Universidad Nacional A la licenciatura de Artes Plásticas Sin embargo, también en ese año El proceso de la Escuela de Artes estaba cambiando Y se había transformado a lo que ahora entendemos como diseño gráfico Y claro está, yo quería algo más intenso Yo quería ser artista Creo que todos los que nos invitamos a la Escuela de Arte Yo que soñaba con ser artista Y la Escuela de Arte no me ofrecía un método para ser artista Solo me iba a transformar en un trabajador del arte Así que creo que no encaje en los cánones que la Universidad me pedía Y me probé tres años Pintura 1 Creo que haber reprobado esos tres años Marcó mucho mi obra Mi obra está entre... Es más autodidacta que otra cosa Yo acepto que Alfredo Catalán me enseñó a dibujar El dibujo es una... La gráfica que me da cuenta de mi obra Es una de las cosas más recurrentes Todo es súper dibujado y tiene... Si bien es cierto que no es un dibujo figurático o anatómico Pero todo es a través de la línea Y ahí está Los colores son fantásticos Y esto es una inspiración divina ¿Cómo viene esto? Porque realmente yo nunca había visto esta clase de trabajador Mira los papelitos que se llaman LSD Ajá Yo creo que el color es una respuesta a la luz Somos demasiado tropicales Estamos en la zona más tropical Ahorita que ya entrando en noviembre tenemos las mejores atardeceres Que le dan un color y calidez a la ciudad Este me podría mostrar algunas de tus pinturas que tenés por aquí Me gustaría que mis hermanos salvadoreños en el mundo vean parte de tu obra Mira esta Se llama la danza del jaguar La danza del jaguar ¿Dónde está el jaguar ahí? Hay uno todo Hay uno aquí abriendo la trompa Otro acá Este que es la figura central Uno aquí Otro ahí al lado Son... Son jaguars alzando Recordad que el jaguar es Un símbolo de identidad mesoamericano muy recurrente Hasta en el Machu Picchu encontramos el jaguar Con la misma simbología La misma... La misma... Connotación Connotación religiosa De fuerza, de poder Entonces Me pareció rico hacer algo a partir de él Qué bien, qué bien Me tengo que enseñar otra Ok Con la que no te enseñaron eso Y aquí estamos también Le quiero presentar al mundo También otro artista Consumado Eh... Me gustaron Nada de eso Carlos... Saso Perfecto Cardona Saso Cardona Saso También Empresario Pequeño empresario ¿No? Comentador y gestor del arte Aquí con el maestro ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Esto, qué tal! Así es ¿Todo un mundo? Cada vez No se está ¿Todo un mundo? Se llenando Aguadro Este Es un equipo Sí ¿Todo? 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 ¿Todo un equipo? 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 los colores comienzan bien vivos y luego se van se van enfriando exacto y esta clase de pintura también hace murales también tengo dos tiempos en mi obra que es esta la que me mantiene a mi esposa a mi familia y en mi taller y la otra que la hago solo por pura diversión mi obra que está en la calle también pintarse en la calle por diversión si realmente he siempre creído que esta ciudad maldita está está fría está triste y llena de miseria de dolor de pobreza de hambre y además de todo el plomo y lo gris de la ciudad es cierto mucho entonces yo empecé a pintar la ciudad por capricho si te has tomado casas te ha tomado lugares donde no habita nadie si dejate que tengo una serie sobre champas ajá en la que pintó las champas frente a un centro comercial si tenés algún equipo de apoyo solo las dos señoras que están aquí sentadas ok déjenme ver el equipo de apoyo el equipo de apoyo aquí están las esposas de mis amigos miren bellas damas intelectuales de nuestro querido país detalles ella es la última nagualdante de pachimapa Es casi un retraso Tengo un amigo que le tomó la foto Y esa imagen es a partir de la foto Cuando ella tenía 3 años de mora ¿Cómo se llamaba ella? Cihuasochim Cihuasochim Mujer Flor Salvadoreños, conozcan a la última Nahua hablante de Panchimalgo Y aquí mi brother la ha inmortalizado Y esta Mira esta Fíjate que hay una La abuela es Kike Hay un código Un códice En el que está de perfil Pero está así Es un Quetzalcóatl Pero está de perfil Entonces yo decidí hacer mi propuesta De frente Que es la misma Si ves tiene abajo Una forma de espiral Que la va absorbiendo Yo tengo una fijación Real Con Quetzalcóatl Con Quetzalcóatl Para mí Quetzalcóatl es una de mis imágenes Recuré Mira Antes Yo pintaba mucho figuras humanas Y mi obra no era tan colores Mi obra era bien café Pero me dio cáncer Entonces cuando me dio cáncer Me volvió a pintar Y regresé a dibujar Y regresé a dibujar con lapicero Cuando al fin me curé Veía lo que estaba pintado Lo primero que pinté Fue un Quetzalcóatl Y ese Quetzalcóatl Solo tengo una foto Te la voy a mostrar Y eso estaba en una pared Era muy grande Entonces esto fue lo primero que pinté Cuando ya al fin estaba bien Y se volvió una de mis figuras recurrentes Como el Quetzalcóatl Tomó para mí el hecho de Esa naturaleza de sentirme vivo Creo que lo he representado unas Treinta veces En diversos formatos Diversas técnicas Y se transformó en Mira a Chelet Se transformó en una de mis imágenes Muy recurrentes Y regresar a Quetzalcóatl Hizo que montara mi primera exposición Aquí grande Que era la Ciguanaba Los personajes eran la Ciguanaba El Subjetivo La Carreta de Chillona El Chambuco El Cadejo El Cadejo Negro Y el Cadejo Blanco Y para esa muestra Invité a un A un teatrero A que hiciera la prueba del puro Dentro de la De la inauguración Que la gente Era un regreso Identitario Creo mucho Que el arte salvadoreño Joven Emergente Igual que el mío Está enviciado Con Estados Unidos Y está enviciado Con Europa Todo lo que se hace allá Es la verdad absoluta Pero mi postura es Regresar En un lapso Que he llamado Memoria Gráfica Regresar A nuestro proceso Identitario Y construir A partir de él Y llevarlo De alguna forma A una alternativa Contemporánea Te felicito Fantástico Hermanos en el mundo Están viendo aquí La nueva cepa La nueva generación De artistas Este Un mensaje Para todo lo que te van a ver Donde estás localizado Estoy seguro Que mucha gente Te van a buscar Mira yo estoy pegado A la basílica sagrado Corazón de Jesús En el lado de atrás De la basílica En el lado de atrás De la basílica sagrado Corazón de Jesús Y tu nombre De pila de nuevo De artista O como quieras Nacho Belgar Aparejo igual en Facebook Y agrego Me gustaría decir Que mi web Está actualizada Pero No Tiene como dos años De desactualizada Sin embargo En mi Facebook Está toda mi obra Ok Muchas gracias Saludos a todos Ok Chévere Mira Espérate Para terminar Un abrazo Con olor a semente Bienuda Y te puse Que deliciosa Y tú Ustedes un saludo También No se me van a quedar Atrás Los invitamos A la playa El Tunco A Loroco Bistró Donde también Manejamos Una propuesta Culinaria Diferente Y también Un espacio cultural Permanente Con muestras De fotografía Pintura Teatro Todas las ramas De la Tratando de cambiar Un poco Lo que ya está Hace 30 años Funcionando Ok Muchas gracias Hasta pronto Un saludo a ustedes Hasta luego